como que se ha quedado seguido? ve, ve, ve por qué uy, vean esa belleza híjale, híjale híjale, híjale don Andrés, don Andrés cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado uy, don Andrés un bagresote don Andrés uy, que belleza y está hermoso, está hermoso venga, agarradito si va para ahí, venga venga, venga vean con un agarrito pequeño, híjale mira amigos, de pescas en Cando de Millano bueno, ya llegamos aquí a Pompeya aquí viene la ventarrona, mire así quedó la motico, la ventarrona aquí el nuevo logo ahí tenemos cargaditos, rumbo a donde vamos Valencia, amigos entonces ya viene Andrés un camino, pues que vamos a encontrarnos me dañó la batería, me toca prenderlo bueno amigos, aquí vemos al creador de esta belleza de nave ¿sabe que es una motobomba o que vecino? si, es una motobomba una motobomba, pero vean la motobomba bueno vecino es una motobomba ahí te ayuda la verdad en realidad las personas miren hasta donde no llegan miren, casi porque una vez en esta rueda que belleza que belleza es una motobomba el motor es una motobomba vean, no lo ven la motobomba don Valencia bueno amigos ya hemos sabido llegar y estamos todos reunidos mira y sale la nave a la otra amigos miren el oleaje tan tremendo que se arma en época de verano miren aquí van Andrés, van las espaldas de Andrés, van lavados que perraco esa es la dificultad de aquí en tiempo de verano por no poder navegar en este río vamos a ver que me cayó aquí amigos con un bridge chillona en medio de esta siempre hay una vera casera chiquita vamos a ver que es lo que viene ahí, fijalo duro, es el pequeño vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otra vera casera, no bueno amigos aquí ustedes como ven vean el arsenal de ansiedos que tiene don Andrés ya para amarillos y para los padres es una belleza bueno amigos aquí tenemos el atarrayador número uno de aquí en la zona del río meta don Andrés Camargo, va a lanzarse un atarrayazo que ustedes van a quedar sorprendidos el hombre está listando ahí, está listando la maniobra como todo buen atarrayador en la puntita miren esa belleza, ahí fue puchica, eso está chistoso miren el buen bocachico me la vieron bueno amigos ya les pusimos las buenas carnadas, vean la belleza de carnadas el puro bocachico, palometa vean la belleza ahí están listos para meterse a las cuerdas valentoneras y a los ancillos armalleros esto es para los valentones amigos vamos a ver este clave lo voy a ver bueno amigos aquí estamos poniendo ya haciendo la cuerda valentonera vean ya estamos aquí ya pusimos las pesas, ya tenemos aquí las lonas llenas de tierra para hundirlas y ahí va a quedar la primera cuerda valentonera venga, 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 está sacando esa vuelta amigos suéltala suéltala duro don Andrés, ahí quedó la cuerda valentonera amigos bueno amigos, vean las carnadas para el valenton, vean esta belleza de bocachico que vamos a ver vean, vean, está marcando allá la primera cuerda estamos, esta es la cuerda valentonera que va allá y estos son los asuntos para el valenton vean, 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 normalmente estos llevamos de 10 metros aunque el problema es de 5 o 6 metros por mucho ya, listo, ya se va bien bueno amigos, vean, ya Andrés va a poner una pesa para que la, lo general, la, la, la cuerda valentonera quede hundida entonces, ¿qué pasa? la cuerda, esta pesa lo que hace es hundir más la cuerda allá la tenemos, le ponemos a alguien porque voy a dar pues la, 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 la luna llena de tierra y esta vamos a poner aquí la, la, la pesa, la pierna listo, ya bueno amigos, que estamos poniendo las carnadas de bocachico, platonotes, estamos poniendo palometas mirad, ahorita que vamos a poner aquí esta palometita bueno amigos, como todo buen colombiano, vean, se disfruta la buena comida aquí están las hermanas de Don Valencia, dándole duro a esa vaina, vean, pegándole a Don Valencia, ay Don Valencia, haga de Don Andrés ay, vean, está hablando con Valencia vean, las hermanas de Don Valencia, Don Andrés, están aquí dándole duro a esa vuelta vean, vean, Andrés ya acabó vean, vean eso vean esa belleza de San Francisco con la que nos esperó aquí a Don Valencia, amigos y la esposa de Don Valencia bueno amigos de pescas y encanto de millán aquí tenemos gente que viene desde barranquilla me aquí mi amigo armada de su buena caña de experiencia ya más de 50 años pescando guayabero y aquí con los hijos ya como tienen aquí el campamento haciendo valencia mienta si es la dicha de disfrutar de las cuales ya no y de la pesca la tranquilidad siempre la paz y es amanecer a revisar anzuelos y es la tarde de amanecer más bueno hay que estar cansado ver a vos y amigos pesca pesca es una belleza vean ui eso que es ui eso es mucho blanco mucho mamá de de barbie ancho vean ese barbie ancho te mucha belleza no tenemos una belleza 5 kilos de hielo es casi ese bicho pero vamos a mirar que hay aquí ponga la cuerda ahí la cuerda lo ponen encima bueno amigos don Andrés ya estamos revisando la cuerda valentonera ahí están las carnadas valenton no quiere esa buena comedona que le dejaron ahí esta vivo esta vivito el bichito venga la cabulla venga la cabulla el robador la cuerda la cuerda agarra la cuerda agarra allá que pescado cayó acá y ahora este no grabó valentón o amarillo valentón creo es valentón uy que belleza uy que bellezo una bestia queda 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 agarra la cuerda no la vas a esperar te da agarra la cuerda lo que es saca el don Andrés agarra el gancho agarra el gancho agarra el gancho venga 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 para acá venga para acá aquí está aquí está aquí está ahí allá aquí nos pusieron un amarillo como de una estreja roja ¿Qué? ¿Sí? Agarre tu delgán Pero es que si es valentón nos toques amarrarle la cola No, espere, espere Cuidado, 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 cuidado Esto es una belleza, amigos ¡Hijo de puchica! Esto es una bendición, amigos Lo del sueño antes cumplió, ¿no? Pero esto es como que se ha quedado serio No, espere, 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 muerto Uy, vean esa belleza Valentón, papá, espere Amarle la cola, amarle la cola, amarle la cola Amarle la cola, amarle la cola Amarle la cola, amarle la cola Amarle la cola, amarle la cola, Andrés ¡Uy! ¡Qué belleza! Vea tu valentón, amigos El sueño antes ha escupido Con nuestras propias puertas Vean, con nuestras propias puertas Y... ¿Lo enchivamos? Enchivamos, enchivamos, enchivamos Aquí, 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 aquí No, 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 no Veróname la cola Hijo 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 cuidado, cuidado lo entienden, lo entienden es porque no es una imagen pectora se entiende que esta pequeñito, esta pequeña cuidado, cuidado. Se trata de esas sonidas Cuida, cuida Quédate, se despega para atrás ¿Qué te pasa? Con el choco ahí ponde Eso, 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 eso ¡Vamos para arriba! ¡Híjate! Quedamos con el cola Quedamos con la cola ¡Que fue la puerta! ¡Lo logramos! ¡No toquenla! ¡Rica! Bueno ¡Chau! ¡Cara va! ¡Qué bendición! ¿Cómo la hicimos Valencia? ¡Nos la sacamos! Ahí ya tenemos nuestro balentón Ahí viene una voladora, amigos Uy, qué bienvención, vea un balentón, amigos Vea esa belleza Por ahí unas cuatro Sí, por ahí unas cuatro ruas tienen Vea esa belleza, amigos Uy, no, 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 no No, 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 que la choqué Uy, no, 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 no Vea, ahí cayó en el largo, en el largo mío, Andrés Sí Toca donde, suéltalo allá Y ese otro allá, pudo hacia otro Suéltala, 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 Andrés Ah, cómo la ve Y aquel es contento con su amarillo Sí, qué belleza Uy, no, Andrés Ah, qué bendición Andrés, el sueño cumplido El sueño cumplido de Andrés, vea Sacase un monstruo de río Ay, qué puchica Esto es mucha bendición Bueno, amigos, un saludo cordial para todos Vamos a seguir desde el canal Pesca sin Canto de Villano Para todos, para todos Para la señora Lancia Cero Para la señora Lady De Viaje Pesca Store Para todos nuestros amigos en Estados Unidos Nuestro amigo Mi tocayo William Para mi amigo Jorge allá en Estados Unidos Para la gente linda de Costa Rica Eh, un amigo que me dijo que los salvara Pero se me olvidó el nombre, el nombre El canal Gak Will Pro Gak Will, Gak Will Bueno, de Costa Rica Para nuestros amigos de México Para nuestros amigos de Ecuador Para nuestros amigos de Venezuela Para todos los seguidores de nuestros amigos de Venezuela Para todos los seguidores de aquí de Colombia De nuestra tienda querida De todos los llanos orientales Vean amigos Esa bellección de mi padre Esa de ese árbol No, 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 no Bueno, vamos aquí Amigos Bueno, amigos Bueno, amigos Aquí estamos La segunda cuerda valentonera La primera de los de esa belleza de valentón Amigos Bueno, entonces voy a cumplir con la talla Tiene más de un metro de largo Y amigos Bueno, amigos Amigos Ahí viene don Andrés Con el triunfo de él Con el triunfo de él, amigos Ahí va el hombre Ahí va el hombre Ahí va con su triunfo Eso sí creo que ese es carraca de don Andrés Ahora sabe que ahí voy patinando Pero voy Ahí va, ahí va el hombre Con el triunfo de él, vean Esa belleza Esa belleza, amigos Esa belleza Esa belleza Esa belleza Esa belleza De Barranquilla También se van con su triunfo Vean Vean la belleza que agarraron Vean Como la ven, amiguitos Vean Esa es lo bonito Que se viene a visitar aquí Donde on Valencia Pues es lo grande Mostro de río Vean Esa belleza de amarillo Que belleza Y estos anzuelos Y estos anzuelos Son de mejor calidad Que los de hoy en día Es una cosa que no Ya son latas Una reliquia Sí, es una reliquia Vean 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 Amigos Vean 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 privilegio que nos damos nosotros que nos dimos a pescar aquí donde en valencia don andrés tenía el sueño de sacarse un valentón y efectivamente con la primera pintada con puertas valentoneras donde ha sido se gustó como avión andrés excelente mañana vamos a atacarnos uno mejor señor bueno amigos de pescas en tanto de villano otros con alegría con la dicha disfrutar de la pesca cam de esta belleza que agarramos con don andrés esa belleza de valentón y ahora vamos a ver la otra vez y el campamento sacan la gente viene a matar sus hamacas sus sus campings todo vea bien bacano aquí donde valencia aquí estamos con el veterano de veteranos de la pesca y armó otra belleza una bendición vea qué belleza y amigos este pesado hay que hacer medio guía barzote eso es belleza si señor vean amigos vean esta otra belleza aquí que con ellos esta mañana la belleza amarillera y ya está aquí en la comelona y con el capitán que tiene para nosotros con valencia mire lo que hay ahí atrás vea esa es una belleza no eso es lo que le tengo a cabrón amarillo veinteado valentón aquí en de cuando grandes monstruos de río no valencia y pescado de cualquier clase de cualquier clase de vaciacho blanco amarillo dorado de todo y don andrés que gusto sintió usted de sacarse ese de valentón excelente dios quiera que hoy nos regalemos unos pescaditos bien chévere si me hiciste el arionazo no? ah lo veo a las manos rojitas rojitas de la de la fiola ah como la ven amigos y aquí la hermana don andrés que también se dio el gusto de ver como era que sacaban el pescado allá dijo manuel vean amigos aquí vamos en este caño a buscar carnaditas para el amarillo, para el valentón, para los bagres, bocachicos, platanotes, palometas las mejores carnadas efectivas para estas especies amigos amiguitos miren ese amarillito que está ahí vean, lo tienen ahí los pescadores vean que ol amarillito pequeño vean uno amarillo pequeño ahí tienen los pescadores vean amigos aquí estamos guinando anzuelos con don andrés vean ay me dio agua al palito ahí don andrés te salen bien colgadito eso ahí bueno vean el hombre si anda bacaneado encima del yate vean, ese si vas con la mera va bien inclinado vean jajaja bueno amigos hoy el desayuno voy a hacer con cabeza de valentón vean aquí va a saber che de la cocina claro que eso no me vas a vigilar allá porque no me vas a hacer nada jajaja bueno amigos primeramente darle gracias a dios que nos da el privilegio de estar aquí un nuevo día disfrutando aquí con nuestros amigos con Andrés, con las hermanas de don Andrés y con Valencia ahí vean miren el hombre está ahí como vean metiendo el buen caldo de que? comiendo valentón cabeza de caldo de valentón vean cabeza de valentón vean cabeza de valentón vean esa belleza amigo vean miren ahí están todos contenticos como loros en bebé vean calladitos vean te de cuenta amigo con ese ventilador que a las 8 de la mañana lo prenden es una belleza el ventilador vean bueno amigos aquí le cayó el hombre un mini bagre vean ese bagre es una mascotita bagre y lo va a liberar ni una vez la belleza híjale no amigos estamos revisando las carnadas ya amanecen muertas entonces ya hay que cambiar las para acá mijitico para acá mijitico vamos a ver ven todas las camas aquí tantico y listo vean allá va a quedar el hombre ya listo para que vaya vean allá quedó y así sucesivamente se ponen las carnadas amigos para las cuerdas valentoneras chicos aquí comenzando a revisar la cuerda valentonera mire lo que había aquí un blanco y lo más verdadero es que el hombre estaba pues de garoso y quedó robado mira la belleza vean una sierra una sierra una sierra una sierra una sierra hay muchas sierras un amarillo con cremallera con cremallera un amarillo con cremallera se desapropiada excavando ya ades que hay hoy tutti andrés Uy, qué belleza Suave, suave, Andrés Suave, 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 Andrés Suave, suave, suave Suave, 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 suave Eso Uy, Andrés Qué belleza La coronamos Miren esa belleza, amigos Uy, tú Vea, sí, ve yo Uy, ese puto aquí está muy bacano, hermano Qué belleza, Andrés se sacudió Se sacudió Y eso, Andrés Esa es Viejo Rubén, chomano ¿Veo, Rubén? ¿Ah? ¿Veo, Rubén, chomano? Buena, mijo Buena, papá Qué bendición Bueno, amigos, vean Un salón muy especial para todos sus seguidores del canal Pesca Sin Caso de Millano Miren esa belleza, vaga No, ¿verdad? Como 26 libras, por lo menos, tiene Sus 26, 27 libras tiene este animal Vean, amigos Qué belleza, vean Vean, a los cachos Vean, a los cachos Vean, a los cachos Vean, esa belleza Vean Ay, don Andrés Que se dio el gusto Ay, ya Le mando el platanote ahí, por favor Listo, ya le mando el platanote Con cuidado con el trato Bueno, amigos Ahí que otra vez El hombre listico, vean Ahora, aquí lo guindamos acá En la boca En este cañito Y vean, esa belleza Ahí, amigos Puedo usarlo, voy correa Para despegarse a cero Para despegarse a fallada Para que nos sigan Los seguidores del canal Pesca Sin Caso de Millano Para los amigos Que vienen de Barranquilla Que están allí Otros seguidores Que ya se nos aproximan Están allí Los amigos Compañeros de Pesca Que ya hicimos unos videos Con ellos De arriba Para mi amigo Aquí en Descamagro Vean, el propulsor De esa belleza de pesca Excelente Sí Para el viejo Rubén Para el viejo Rubén Para el viejo Rubén Vean Rubén, que bendición papá Ahí vamos Ahí vamos, mi hijito Vamos a mirar Que va allí Vean, esa belleza Mi hijito Vean Un saludo muy especial Para todos Los grandes seguidores Para la gente de Costa Rica Para todos Los amigos El canal de Will Ahora sigo Estime esa carnada Como que yo esa carnada Una palometica Sáquenla tantico Vean Una belleza Carnada Ahí, amigos Que belleza Es que Buena Vean A ver Que el hombre Si está ahí Porque hubo el pil Y lo Todo al piso Vamos a ver Si está Que belleza Si Mira Mira Ahí está Uy, que madre Ahí está el hombre Ahí está el hombre Pero buena Esa vuelta Uy, don Andrés Porque los huesos Están duros Don Andrés ¿Qué sería? ¿Un bagre? No ¿Eso está pequeño? No, ese es este Bueno, amigo Vamos a ver Cuánto Que es esa bagre No, ese tiene ¿Cómo puso 25? Tiene 14 kilos 28 libras 28 libras Tiene 14 kilos 28 libras Vean 28 libras 28 libras Tiene la belleza 14 kilos Vean 28 libras 28 libras 14 kilos 28 libras Si 14 kilos 28 libras Aquí es por kilo Vean Un cañabrada Como les he dicho del 15 tubio Dice Es una belleza Dice La cosa que yo le dije como aprendo aquí a aqui La belleza Vean P Nicole Una 10 ¿Por qué la bala que movió? ¿Ana puede hablar? ¿Pero hablar? ¿Sí? que es que es aquí salió aquí salió la punta ahí está el hombre un carro que belleza y vean eso amigo el que es caballero repita el hombre volvió repetido aquí el guarantía un cajito pequeño un huevito y lo que ha liberado no andrés señor se va de liberación el hombre bueno entonces don andrés lo va a liberar también ahí vean un huevito un cajito pequeño esa belleza mira amiguitos es que es caballero repite y volvió y cayó el hombre ahí vean el caldo que nos cayó ahí donde anoche nos cayó el padre vean esa belleza ahí se va está enérmico está enérmico vean vean te da un codo de tazos que chavo bueno amigos ya en valencia despedazo el bar de 28 años para comer hoy no don andrés vean ya vean viento valencia qué bendición vea amigos eso lo que vinimos a disfrutar de acá vea el mismo que cogimos ahí con con una atarraya solita una atarraya solita bueno amigos anoche nosotros cogimos el bagre y ya hoy vean como lo tenemos vean 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 como en una despechuga vean 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 como en una de vean vean las cosas bonitas de acá vean amigos vienen unos a pasear a pescar y a comer como fue la historia de la noche la historia de la noche fue que don William se resbaló y allá cayó y se vino aquí y aquí que va atravesado, el chino se metió y lo agarró y lo sacó para afuera imagínense amigos lo que me pasó a mi con un bajonazo de azúcar anoche, me fui a bañar la boca y no sé lo que estaba haciendo y me caí y vine a robar acá y mire Valencia, era San Valencia pasó por encima de este tronco yo no sé de Dios, Dios me tiene para cosas grandes de Valencia, ustedes ya saben, íbamos para adelante de Valencia, gracias porque su merece ha sido ha sido un ángel para mi vea don Andrés estaba rodado ay cuerpuche cabrón usted mismo lo había agotado claro porque aquí lo tenía aquí colgado en el cuello con el bajonazo mire estaba rodado en la orilla del caño ahí bajé con todo y dicho ahora voy a para abajo eso es mucha rodada tan bacana uno la había que tener que tomarla así eso no, no hay que parar de volar ¿no es esto Karina? bueno amigos de Pesca Esquintana del Villano hoy vamos a hacer una pesca totalmente diferente mujeres versus hombres tres hombres, tres mujeres vamos a hacer una pesca con línea de mano y con caña tenemos a Michelle Karina tenemos a la señora Nancy a su nuera a don Andrés a Rubencho y yo a las pelotas caremotas mire, mire la pesca de la esposa de Diego un padre de sapo una carnavota no, no es él ¡sáquela, sáquela, sáquela, sáquela! ¡Uy, sí es una carnavota! ¡ja! como un de esos ¿eso qué es? ah, una sierra, vea una sierra una sierra espera, quédate con los pies, quédate con los pies uy, don Andrés bueno, vale, vale, valencia hay pescado, vale sacudió la rama, vea y ahí está la casa lista ¿qué cogía? un bagre en la de allí otra vez está el pescado ¿otra vez? sí sí, porque tú vos la acuerdas ya ah, no le dije que este sitio aquí vete, vamos a ir mucho por eso por el barranco adero no voy a asegurarlo, voy a hacer las de ayer bueno, amigos el tercer día de pesca, miren, amigos ya nos sorprendió aquí el río ¿qué pasó, Valen? miren, 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 retornó con nosotros vea, Valen mi mamá estaba por allá con se la había o estaba con todos los amigotes el de Riendo ¿cómo está? está hermoso, está hermoso vea, vea 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 oh, esa belleza, vean eso ay, qué bendición vean eso ay, pues madre una belleza de bagre una belleza de bagre una belleza de bagre vea, amigos vean eso, vean vean eso aquí no caen bagretos pequeñitos aquí caen bagres grandes grandes, grandes, grandes vea, amigos vean 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 la belleza ahí está buen Andrés ¿qué le dejo ahí? o sea, ya hubo una visión usando correa para todos seguido el canal Pescas y Encantos de Villano para todos, para todos, miren la bendición tan grande de estar uno aquí en el río y teniendo la vida con el Andrés no sé cómo hemos venido y siempre que vivimos con el Andrés nunca nos falla el bagre y esta vez vamos por el amarillo y dice que confiando en Dios vamos a sacar el amarillo ¿Quién más Valencia? cuénteme Valencia usted por qué estaba donde se había dejado Valencia? estaba por allá en el pueblo haciendo una diligencia pero perdido como tres días no? no oye lo perdieron William pero ahí estamos vean que delicioso ya estamos aquí con Valencia listo ahorita venimos a poner carne todo tiene muy grande todo vamos a ver aquí vamos a ver aquí aquí ahí ¡Gracias!